Un gusto saludarles en este viernes 29 de diciembre, estamos en el parque de San Isidro del General porque hoy se lleva a cabo la última actividad del Festival Luces del Valle 2023. Les hablamos de Quédese en PZ. Durante toda esta mañana, como podemos ver, muchas actividades para toda la familia, principalmente para los niños. Aquí les mostramos imágenes que hemos recopilado de la actividad. ¡Suscríbete al canal! 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 de Luces del Valle en nuestro cantón. Hoy a las 6 de la tarde inician los conciertos, también aquí se tiene en este momento cerrada la calle que se ubica al costado norte del Parque de San Isidro de El General y a las 6 de la tarde inician todas las actividades ya para la población más grande, esos conciertos totalmente gratuitos y a las 12 de la noche el simulacro de fin de año. Así que por supuesto todas las actividades para cerrar el Festival Luces del Valle. En cámaras Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro en TV Subnotices. Gracias.